Caminaba entristecido bajo estrés y mucha prisa Recordando el pasado agobiado por el mañana Hoy no he podido, ya ves, me rompí la camisa Y de un salto escapé por la ventana Huí de los muros invisibles que creé Con frases como debería ser así Tantas veces me machaqué Que por poco no queda casi nada de mí Hoy me he levantado humilde pero realista Y pienso farandulear como un artista Tal y como debería vivirse la vida Sin tanta cara seria ni tanta envidia Porque hoy por hoy e inconscientemente La gente solo recuerda sentir lo mismo Estrés, rabia, miedo, dolor Alguna que otra risa y sobre todo egocentrismo Empecé por mí y empecé a ver Hoy estoy tranquilo, primavera por mi piel Invierno en el alma del otoño que pasé Esperen al verano que nos faltan dos o tres Hoy soy el rocío que empapa por la mañana Una hoja liberada que es guiada por el río Hoy soy ese crío que dormía encima de la cama Soñando con madrugar pa' sentirse vivo Resucita, incita a la vida Que dé una sacudida y se quite sus manías De desquita sangre fría Gente que no confía Y les había prometido que después de la pausa Y de tomarme mi cóctel Que lo tengo aquí Iba a venir con una despedida musical muy especial Igual que el programa que hemos tenido hoy Como ven he cambiado de ubicación Y me he tranquilo aquí A dos chicos guapos, 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 guapos ¿Qué tal César y Diego? Muy de gusto, muy bien Muy bien, estamos súper bien Bueno, 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 bueno Y más bien que vamos a estar Porque además vamos a tener una despedida musical churísima Con música en directo Ahí está Vamos a cantar, vamos a tocar un poquito Yo digo vamos porque yo me vengo arriba Y me uno enseguida a todo Traéis un proyecto muy chulo Cobalt Sound Ahí, Cobalt Sound, eso somos Hablame un poquito de Cobalt Sound ¿Cómo funciona? ¿Dónde nació Cobalt Sound? Pues Cobalt Sound nace en octubre del año pasado Es un proyecto que nace cuando voy a vivir con un chico Que se llama Enric Que hoy no ha podido venir Y por diversas situaciones nos ponemos a vivir juntos Y a escribir juntos Empezamos a iniciar un proyecto musical En el que sobre todo invitábamos a una persona cada semana Y preparábamos un tema in situ En el momento en el que esa persona Sin preparar nada Así que la persona supiera de lo que se iba Ella decía Pues yo quiero hacer una cover de esto O tengo este tema O esta poesía O lo que sea Y llegaba Muy bien Nosotros nos poníamos Y en un momento sacábamos la música Teníamos que sacar un tema Y teníamos que grabarlo también Por si acaso Por si acaso No vaya a ser que se pierda luego Es que luego igual no te acuerdas ya De lo que has cantado en ese momento Sí, sí Sois cuatro, ¿no? Sí, somos cuatro César está Digamos que lleva todo lo que es el tema del rap y de la poesía Bueno, Pablo también que es el bajista Pero digamos que somos todos un poco dinámicos Aparte No solo tocamos un instrumento Siempre Claro, de hecho Siempre complementamos con algo más En mi caso yo pues Piano, trompeta Te has traído todo lo que tenías Sí El piano de cola Porque no me cae bien el coche Tú, una cosa que te dan Tú haces música Con eso que te dan haces música A mí me das dos palillos Y una caja de cerillas Y te hago música Pues también Porque tienes alma de charanga Que lo sé Sí, sí Que tú le has dado muchas horas ahí ¿Ibais a ampliar la familia? ¿Cómo está la cosa? Por ahora somos cuatro Intentaremos poquito a poco Si todo el mundo es bienvenido O sea que eso no es problema Así que esperamos que sí Si a un invitado de estos estrella Dices Oye, me lo quedo Quédate Bueno, creo que dentro de un poquito Vamos a escuchar una cosa Que igual nuestros telespectadores no conocen Que se llama poesía musicalizada ¿Lo he dicho bien? Lo has hecho perfectamente Yo quiero saber qué es Porque luego lo vamos a oír ¿Qué es la poesía musicalizada? Pues realmente lo que hacemos Yo a mí me gusta mucho el freestyle El estilo libre de improvisar Con los nombres de la gente Con interactuar Y entonces En vez de hacerlo siempre rítmicamente Con una base de rap Pues dejamos un poco el estilo libre Que fluya Que fluya Y es un poco la interacción De mirar a los músicos Que ellos te sigan Y se crean como una simbiosis En la que cada uno Se coge del ritmo de la mano Y vais tirando juntos Sin muy bien saber a dónde vais Pero todo esto con el contenido Ya te digo Pero si intuís los unos a los otros Claro Siguiendo un poquito la onda El tono de uno Que si baja Entonces lo que hacemos Es como una poesía Que vamos escribiendo Como te digo Semanalmente viene un artista Y escribimos el momento Y intentamos darle Como ese contexto de fondo musical Pues tenemos que verlo Yo quiero verlo Quiero verlo Quiero un ejemplo Poesía musicalizada Pues vamos con una poesía Que se llama Doble sentido Y es para la gente Que tiene esa mente Perversa y mal pensada Vamos por allá Y es que Si se la como ahora Luego me la comerá a mí Claro Que ella era la reina Y yo moví al alfil Córrete un poco Que aquí no caben Los deseos Que tengo de ti Córrete un poco Pero sin irte O sea Yéndote Pero encima de mí Así después Cuando ella se vaya Y me quede a solas Y me quede a solas Me tiraré a la bartola Porque ella no es celosa Cuanto más lo pienso Más me estoy enamorando Estoy llegando Le dije sin móvil Y sin salir del colchón A su lado Recuerdo Recuerdo Una tarde Que paseándose desnuda Cogió la estantería Y dijo Oye César ¿Cuánto polvo Tiene esta estantería? Era tal la tontería Que yo tenía Cada vez que ella sonreía Que la miré a los ojos Y le dije ¿Cuántos polvos tienes tú? Ella se reía Cada vez más Yo le pregunté Mira ¿Cómo te gustan los hombres? Ella dijo Verás A mí los hombres Me gusta que me apoyen en todo En la mesa En las escaleras En la pared Ya ves Ella quiso hacerme el amor Y al final Acabó haciéndome un buen guiso Que siempre le sale riquísimo Por eso mismo Yo Recuerdo perfectamente El día de Oye Te invito a un café Muy chulo Me ha encantado Me ha encantado Sí que es verdad Que igual es para esas personas Que piensan un poquito mal de veces De uuuh Lo que ha dicho Ah no 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 Estaban jugando al ajedrez Y luego Ah no 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 Pues igual sí Pues igual sí Y luego al final Sí o no Al final Y todo Todo Claro Todo el café Del café Cócteles de aquí de Adrián también Y de ahí ya Locura Y el cóctel Bueno aquí lo tengo No me puedo despegar de él No me puedo despegar de él Bueno y una de las cosas En las que sois especialistas Es en la improvisación Que no tiene que ser nada fácil O sí Nace No creo que es como todo Es práctica Nosotros llevamos improvisando Al menos yo Que puedo hablar de mí Desde los 14 años O 15 años Cuando salíamos Yo iba por el parque Con mis amigos Al principio Con rap No Eh tío ¿Cómo estás? Al final vas evolucionando Y sigo con el rap A muerte me encanta Pero haciendo esto también Estos juegos Que ponen a la gente Como también en el punto De nuestra canción Es como Les haces participar un poquito Es un poquito suya De hecho si queréis A mí me gustaría Me vas a dejar Sí Me vas a componer una canción Es que esto me hace mucha ilusión ¿Qué programa? ¿Qué programa Belén? ¿Qué programa? Ay ¿Dónde estás Belén? Bueno Vamos a hacer una ¿Cuántas palabras te pones? Puedo pedir Pues también 3 o 4 3 o 4 Vale Te voy a pedir A ver si me las puedo apuntar O si no Bueno Dímela A ver si nos Revista 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 Levante Y así aprovechamos El levante Y el levante Y está pues un poquito por mí Cositas pintadas Cositas pintadas Revista Cositas pintadas Y levante A ver Bueno Me hemos traído un juguete Esto es un juguete realmente Es el entretenimiento Del equipo En la pausa Lo que pasa es que nosotros improvisamos con cualquier cosa Hasta con juguetes Entonces nada A ver A ver Es la primera vez que hacemos esto Es la primera vez De hecho esto que da improvisación Esto es 100% puro Nos lo regalaron Y vamos a ello Bueno pues vamos Era aquí Dale Vamos a ponerlo aquí Sí Bájalo un poquito Ok Mira que elegante Parecen los artistas Están en levante Y son en las revistas Vaya tela Mira que vistas O sea no Quiero decirte Que me divierto Ver chiste con el océano Dime si me sigues Al compás de mi canción Todo lo que digo Es pura improvisación Dime si me sigues Al compás de mi canción Estamos en el mar Cositas de colores Cositas para pintar Haciendo artistas Esta forma del mar Subir como la marea Que no se marea No pueden conmigo Mira que el gallo cacaré ahí Un, dos, tres y Diego señores Mis aplausos Mis aplausos Al caballero creador Me ha encantado Me ha encantado Oye que chulo chicos Pues ha sido todos los miércoles Yo voy a ir Yo quiero ir de invitada Cuando quieras Mira si puedo aprovechar Este 3 de julio Que es este sábado Actuamos en Sancofa En Patrais A las 8 Entréis ahí en Sancofa O en Instagram De Cobalt Sound Y podéis informaros Además sigalos en las redes sociales Porque no se van a aburrir En ningún momento Ya se lo puedo decir yo Y los que no se aburren Son mis compañeros Mis compañeros Que están subiendo A la banana Porque Ruth Márquez Nos ha embarcado a todos Y con esto nos vamos a despedir Por esta semana Muchas gracias chicos Por haber estado aquí Si queréis veniros a la banana Esperadme por favor compañeros Yo les dejo a ustedes Hasta la semana que viene Que volveremos con otro Programa maravilloso De revista de sociedad Muchas gracias Cuídense Y me voy a la banana Un beso Gracias por ver el video